Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 Vamos a hacer lo imposible, hoy vamos a estar jugando con los iluminados O los aeons, como le quieran decir, nos vamos a enfrentar a 7 rivales Pero no vamos a poder sacar ningún tipo de tropa, ni tanto aérea ni terrestre Bueno, naval no tenemos, si, tenemos naval en este modo porque es el modo suprema de destrucción Así que no vamos a poder sacar ningún tipo de tropa, nos vamos a tener que valer con las tropas terrestres O lo que vayamos capturando Para lo aéreo va a ser que lo que capturemos nosotros, los 7 rivales nos van a estar atacando Así que vamos a usar el rayo de lealtad para poder convertir tropas, unidades y factorías Como no tengo artillería a larga distancia, no le voy a poner artillería a larga distancia a ninguno Ni tampoco quiero que jodan con las nuques Porque va a ser una batalla pura y exclusivamente de tropas experimentales, aéreas y terrestres Así que vamos a ver si podemos vencer a los enemigos Dicho todo esto, vamos al lío Nuestro rayo de lealtad tiene muchísimo alcance y podemos hacer muchísimo daño capturando tropas enemigas Lo que me gustaría es capturar alguna factoría para poder sacar unidades aéreas Que eso estaría pero súper súper genial Vamos a tener que manquear con el tema de los enemigos porque van a estar muy muy cerca al principio de la batalla Perfecto, ahí nos damos los recursos Comandante, te necesito haciendo rayos de lealtad Por acá Ahí está Y le vamos a dar inmediatamente protección de escudos A esto Y le vamos a dar protección de unidades antiaéreas Porque nos van a venir con unidades antiaéreas a dos manos Así que le vamos a dar velocidad al juego para que esto salga súper súper rápido Fíjense ya Hay unidades acá dando vuelta Imposible, imposible aguantar, imposible aguantar, imposible aguantar Nos sacaron muy rápido las unidades Increíble, nos arrasaron en un momento Claro, no tenemos No